Estamos en Jiménez de Jamud, donde el primero de mayo, como todos los años, como manda la tradición, los vecinos del pueblo ya han colocado los tradicionales mayos, que son estas figuras que veis a mis espaldas, cada una con un simbolismo, un homenaje a una persona del pueblo o elogio a una actividad rural. Y a la entrada del pueblo este año tenemos esta pequeña obra de arte, que todos tienen una lectura. Desde el lugar de la noticia, Emilio García, para La Bañeza, Hoy Televisión. Devolvemos la conexión. La Bañeza, Hoy Televisión La Bañeza Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.